Bueno amigos, saludos Ok, este va a ser el video 2 Ya estamos aquí casi cerca del De las montañas Pueden ver ustedes Hace rato les estaba comentando de unos De unos Como le dicen Unos letreros que hay hasta allá arriba Estos signs que están aquí Ustedes lo van a poder ver Aquí hay dos letreros Que están en la mera punta del cerro Quiero averiguar Que es o son antenas O que Ahora estamos en la Una gasolinera Shell Como pueden ver hay mucha gente Comprando Y Es lo que voy a hacer ahorita Comprarme una soda o que se yo Como ustedes pueden ver El acceso al cerro Es por aquí Es por aquí Donde está el dedo Todo esto Ya subí hasta acá Me faltó este tramo de aquí Este, tengo entendido que Es la distancia Es un poquito más de dos millas Cuesta arriba Así que Así que No está tan No está tan cerca Y Vamos a ver si podemos Llegar hasta Hasta allá arriba Vamos a Vamos a ver aquí Vamos a grabar Vamos a seguir grabando Amigos Amigos Me lo estaba comentando Este es el video dos Y cuando Aquí todavía falta Nos falta para llegar ahí Donde voy a dejar La Esta motoneta Que traigo La burrita Le digo yo Y más adelante Vamos a Vamos a ver Que traigo Traigo Traemos una de estas madres Para Para la cámara Un selfie stick Nuestra billetera Porque ahorita Vamos a comprar algo Yo también traigo Aceites Para la La moto esta Porque anda Liqueando Algo de Algo de Y Estamos aquí Nos parqueamos Cerca de un Pequeño puentecito De agua Este Ustedes pueden ver Vamos a Vamos a tratar De tomar De hacer una Toma de aquí Este lugar Se llama Foyal Como que aquí Empieza El El pueblecito De aquí Me falta Como una Milla Para llegar Ahí Donde Voy a dejar La moto Y Y Seguir El camino Para arriba Acá no alcanzo A ver Gente Llegando Donde voy a dejar La moto Vamos a Vamos a Grabar El video 3 De igual modo Llegando La mitad Del Cerro Voy a Grabar El video Así Sucesivamente Vamos a Ir Grabando Yo creo Que este Video Va a ser Como de Unos Cinco Este Más bien Este Este Pequeño Viaje Que Estoy Queriendo Hacer Hasta La punta Del cerro Va a ser Como de Unos Cinco Partes Yo creo Bueno amigos Los dejo Vamos a ir A la tienda A poquito Si me Quieren Acompañar A ver Que Que Compramos Para Porque No he Comido Son como Las Tres Y no he Comido Nada Lo que pasa Que Anoche Me acosté Muy tarde Y andaba Ahí comiendo Como Como ya Muy tarde Por eso Oh si Si Ya me Tomé Un café Ahora Con Un poquito De Un pedazo De pan Vamos a Entrar Aquí En la tienda A ver Que nos Dicen Los Mister Aquí Pero Voy a Agarrar Una Sodada Aquí Hay Chuchería De Todos Bueno Ustedes Ven Como se Ve Las Las Tiendecitas Estas Estamos Haciendo Comercial Aquí Bueno Aquí Hay de Todo Todo Lo que Quiera Hay agua Agua Me parece Que tengo En el Carro Lo que Quiero Es Una Sodita Como Buen Como Buen Chapin No va Faltar Una Soda Soy Fanático Del Mountain Así Así Que Ya Saben Saben Ya De Regreso Voy a Comprar Unos Ice Cream Aquí Muchos Pero De nada Sirve Llevármelo Ahorita Porque Se va A derritir De comer Casi No se ve Nada Bueno Aquí Tienen Tienen Un Pequeño Restaurancillo Pero Pero No hay Nada Ahora Pero Tampoco Quiero Llenarme Llenarme Porque Después No la voy Armar Bueno Este Quiero Unas Unas Unos Cacahuates Ustedes Saben Cacahuates Muy Llenador Ya Cuando Regrese Cuando Baje Ahí Si Ya Me voy A desquitar Con Unas Hamburguesotas Por ahí No Pues No se Ve Ok Vamos A agarrar Un Pico Un Potato Chip Con 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 Este Con Papilo A ver Ya Ahí How's it going? I can grab it here ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No sé qué he hecho. ¿Qué? ¿Puedo ver cómo se ha hecho? No, no, no. Y luego voy a pasar. Y luego se puede comenzar. Ok. Ok, va a ser $2.95. Es $3.48. Ok. Ahí estamos. Tres, casi cuatro dólares por. $0.72. Ok, gracias. Bueno, ya nos vamos. Listo para... Oh, gracias. Bueno. Ya salimos de la tienda, ya nos compramos nuestro Mountain Dew. Potato chips. Y ahora, pues... Ya listarnos para... Para ver qué rollo. A ver si podemos subir hasta allá arriba. Lo que me extraña es que no veo gente. Bueno, pues se queda en realidad. Desde aquí no se va a poder ver a nadie. Como ustedes pueden ver esas manchitas, esas bolitas que están ahí. Son árboles. Desde acá se ven chiquitos, pero... Allá no están tan chiquitos. Bueno amigos, me despido. Y más adelante voy a grabar el video tres. Como llegando donde voy a parquear la... El scooter. Y de ahí... Vamos a ir grabando. Mientras vamos subiendo. Me despido, gracias. Y hasta pronto y esperen el video tres. Adiós. Adiós.